Hola chicos, desde mi canal de deportes y salud Inma en Rimón os presento la nueva programación para el mes de octubre. Os dejo un enlace en la información de este vídeo para que os sea fácil de acceder. En esta lista de reproducción, al lado de cada vídeo en la información, os indico qué día de la semana corresponde hacerlo. Hay días que son hasta tres vídeos los que os propongo hacer porque son de corta duración. Los vídeos están en la lista de reproducción ordenados por día, de modo que os resultará muy fácil de encontrar. ¡Ánimo chicos y a por octubre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!